Todavía es muy joven, pero hay que decirlo, no hay que guardarse tampoco palabras para un futbolista que te demuestra, independientemente de la cédula, que tiene un futuro enorme y un presente también provisorio. Debutar así, con gol, más en esta cancha tan hermosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!